Y para la gente Esta mañana de paseo Con la gente me encontré Al lechero, al cartero Al policía saludé Detrás de cada ventana Y por eso reconocía A mucha gente que antes Ni siquiera la vi Esto es Buenismo Bien El baile de hoy ha sido melancólico Se lo he preguntado a Nani Yo creo que he transmitido cierta melancolía Perreo melancólico El indie mezclándose con el perreo Y es el perreo mirando para abajo Como decir, ¿eh? ¿Qué está haciendo esa persona que me está poniendo triste? Con ese movimiento Vestido de negro, perreando con una guitarra Perreando así